Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El señor Petro que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Muchísimas gracias por darnos en este entrevista. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto enorme. Presidente, ya han pasado más de 100 días desde que asumió el mando. Diría usted que fue su mayor logro en estos más de 100 días y su mayor equivocación. Bueno, el mayor logro es haber eviteado la hiperinflación. ¿Qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo, si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. Porque nosotros cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal, básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y, la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Lo interpretaron como una derrota que tuvimos que sacar el capítulo 4 y usted ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4. ¿Quiénes son los peores presidentes de América Latina? Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia a Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo. O sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. ¿Qué más pueden hacer los países de América Latina para tratar de impulsar la democracia en Venezuela? ¿Están contemplando algún tipo de sanciones diplomáticas o algo así? Por el momento, o sea, tenemos un avance en que están siendo condenados, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el gobierno anterior no hubieran condenado a ninguna de esas dictaduras. Entonces, en principio, nosotros hacemos una condena enfática, nosotros levantamos esas banderas en todos los lugares y obviamente que si habría que avanzar en sanciones, yo no tendría ningún tipo de problema. ¿Trataría de convencer a otros países de que adopten sanciones diplomáticas contra Venezuela? Sí, yo estaría dispuesto a hacerlo porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción le dé? Bueno, digamos, hay que ver. Porque si lo bueno era el quicerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares. Y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares. Estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, este el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Entonces, si, digamos, lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir al país, digamos, que pensado al Verdi y que con la constitución del 53 y modificada en el 60 cuando se incorpora a Buenos Aires, que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primera potencia mundial, bueno, tiene un problema, digamos, con los números. Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. Presidente, hablemos del Papa. ¿Hay alguna posibilidad de que el Papa venga a Argentina este año o el próximo? Yo tuve una muy linda reunión con el Papa. Estuvimos reunidos por 70 minutos, lo cual le agradezco enormemente que haya tenido la deferencia de darme tanto tiempo. Yo lo que le señalé es que él iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado, que iba a recibir los honores propios de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica, en especial siendo argentino un país católico, pero esa decisión depende de él. Y además hay que tener en cuenta porque una visita de esas características para él va a tener una carga física muy importante y si bien yo me ofrecí a acompañarlo y estar a su lado, casi le diría, casi como un bastón humano, pero implica una carga física que él es quien debe decidir tomar esa decisión de enfrentar tanta carga física. Yo lo que estoy dispuesto es acompañarlo para que los argentinos tengan la felicidad de ver a su jefe espiritual. Por lo que interpreto sus palabras, no parece muy posible que venga este año o el próximo. Yo no digo que no sea posible, Andrés. Lo que digo es, hay que entender el tiempo, el lugar, hay que entender varias cosas y cómo él se sienta. Esto es fundamental. Entonces, la verdad, estaría buenísimo que se sienta bien y venga. Presidente, usted se encontró recientemente con el expresidente Trump y le dijo que ha sido un gran presidente, en sus palabras, y que espera que vuelva a ser un gran presidente. ¿No fue un error diplomático eso considerando que el actual presidente se está presentando para su reelección contra, y Trump se está presentando contra él? ¿No fue un error diplomático eso? No, eso no es un error diplomático. Es un error creer que es un error diplomático. A ver. Le hago una pregunta. ¿Usted, dónde cree que ocurrió eso? En una conferencia del grupo conservador. ¿En qué lugar estrictamente? En Washington. En Washington, ¿no? ¿Pero en qué lugar? Ahí me mató. Ah. ¿En qué lugar? Bueno, esto es muy importante. Porque eso ocurrió cuando él salía de su ponencia y yo iba camino a la mía y nos encontramos detrás del escenario. O sea, con lo cual eso, digamos, en términos protocolarios no cuenta. Es algo que estoy fuera del protocolo. Es decir, sin embargo, digamos, más allá de eso, lo más importante es mi alineación con Estados Unidos. Independientemente que estén en el gobierno los demócratas o los republicanos. Más allá de mis preferencias. Digo, mis preferencias son públicas. ¿Sus preferencias que gane Trump? Mis preferencias siempre es, digamos, o sea, soy más afín a las ideas del partido republicano. Ese es el punto. Eso es cierto. Eso es conocido. Pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Es decir, mis aliados internacionales son Estados Unidos-Israel. Y en eso soy absolutamente consistente. Y por eso, digamos, nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden. Presidente, usted estuvo recientemente en Israel. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de Brasil, del presidente de Colombia y del presidente de Chile de que la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamas es un genocidio? ¿Qué opinión le merece? No estoy de acuerdo. Me parece condenable que hagan ese tipo de condenas. Una de las cosas que yo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. No solo eso, sino que además, obviamente manifesté mi solidaridad con Israel. Israel, y una de las cosas que sostuve desde el primer momento, es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Es decir, Israel recibió un ataque brutal. Y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Es decir, pese a los excesos cometidos por los terroristas de Hamas. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una posición ideológica. No casualmente usted me está nombrando a todos socialistas. Es decir, los socialistas tienen doble vara. Si las dictaduras son socialistas, están bien. Las dictaduras están mal, sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera. De arriba, de abajo, está mal. Esos no. Si los dictadores son de ellos, están bien. Fíjese, el mejor ejemplo pasó recientemente el 24 de marzo acá, ¿no? Digo, la señora Estela Carlotto fue en el acto donde se repudia el golpe de Estado del 76. Pero al mismo tiempo pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Es decir, en realidad, digamos, para ellos, o sea, son muy democráticos cuando ellos están en el poder. Cuando ellos están y cometen excesos, no se condenan. Es decir, y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento. Son verdaderamente dictadores, son totalitarios. Es decir, entonces, la izquierda, en sus distintas versiones, es el cáncer de la humanidad. Usted debe tener el trabajo más estresante de la Argentina. ¿Qué hace para relajarse? O sea, hace yoga, hace algo. Trabajo. Pero no hace algo, ejercicio, yoga. No, soy adicto al trabajo. O sea, para un adicto al trabajo, esto está buenísimo. O sea, está todo el día trabajando, buenísimo. ¿Leí en algún lado que usted duerme tres horas por noche? ¿Cuatro horas por noche? Estoy durmiendo cuatro o cinco horas ahora. Estoy durmiendo un poco menos, sí. Me levanto y, en general, lo que hago es, me voy, me subo al carrito de golf. Más bien me levanto. Me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora. Y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, ¿esa es su forma de relajarse? Bueno, entonces, esa es mi forma de relajarme. Leía en un lado que tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean. Con cinco. Son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces, no pueden estar juntos. Entonces, usted lo que va a ver es que hay cinco caniles y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos. ¿Y tienen personalidades diferentes? Sí, sí, tienen personalidades muy distintas. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert. Robert es muy, muy, muy revoltoso. Digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. Llega.